¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal que se llama Juan de Ipadilla Bueno, como ven en este preciso momento Ahí en este momento están ya viendo al invitado que tengo Se llama Miguel Ángel ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Reventate antes de tu cámara! ¡Hola! ¡Yo sí soy mi gran amigo! Es primera vez aquí antes de esta plataforma, entonces déjale potencia Bueno, bueno, como ya vieron en el título de aquí abajito, haremos el ¿Qué prefieres? Bueno, este tag, si es un tag, es como de... el invitado que tengo me va a hacer como preguntas o como no Preguntas no, como que... como situaciones que tengo que elegir algo en específico ¿Sí me entienden? Bueno, en el transcurso del video se van a dar cuenta Bueno, eh... comencemos ¿Qué prefieres? ¿Comerte el pie de Juan Diego Jiménez o comerte mi brazo? Pues... no sé, no sé... pues pienso que es más agradable un pie No, el pie es más agradable porque pues no sé, pues... el brazo se me hace más... no sé Porque tú te lavas con... con el... con el brazo, con el brazo coges todo Con el brazo te coges el... eso... bueno, entonces sí Bueno, entonces no sé, no se me haría tan agradable Entonces me comería el pie de Juan Diego ¿Qué harías si vas con tus mejores amigos y van los dos en el carro de su amigo? Y él va súper rápido y bravo Y pasa una cebra donde va a pasar una viejita Y de repente... bueno, o sea... Él puede esquivársela, pero la arrolla ¿Qué harías? Uy, no, no sé Pues en realidad tengo como mente criminal, entonces... No sé, él... lo estrujaría y pisaría el freno Y después de hacer eso, nos vamos para otro lugar en el coche rápidamente La dejaremos ahí Y llamaría yo a la policía Y diría que vi un accidente Que vi que... que una persona cualquiera Que... que arrolló a una... a una señora Y se escapó Y que la intenté buscar y que... y que no, que se me voló Eso haría ¿Qué prefieres? Que a todos tus fans les dé ébola O que se mueran 100 Guau, 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 guau Uy, no sé Estaría dura esa Pues... pues, 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 no sé Pues yo creo que sería mejor que se murieran 100 Porque obvio no... no sé si toda... Eh... ya existe la cura del ébola No No Entonces... como el ébola actualmente no tiene cura Entonces... eh... todas se morirían Entonces no, prefiero que se mueran 100 Ok Sí, cierto Nos preferiría Porque... ya todas con ébola, todas se morirían ¿Qué prefieres? Que le tengan que dar una puñalada a tu mamá en el estómago O que se la den a tu novia en cada abrazo No, no, ¿por qué? Uy, a mi mamá en el estómago O a mi novia en cada abrazo Uy, no sé No sé Pues... Wow, wow Pero es que mi mamá es mi mamá Uy, no Pues yo elegiría a mi novia en cada abrazo Porque me da mucho pesar y todo Pero es más curable Es menos peligroso Es menos riesgos Cambió mi madre en el estómago Eso no... Uy, no Siguiente pregunta Yo me comería la caca que sepa chocolate Última pregunta ¿Qué prefieres? ¿Comerte el vómito de tu mamá O comerte la caca de tu papá? Oh, no Uy, no Es que caca es caca Caca es deshecho Y pues... Vómito Procibimos comer Uy, rogazco No sé Pienso que estaría mejor El vómito Sí, ¿por qué? Pues... No sé Bueno, pues Yo preferiría Sí, el vómito de mi mamá Claro que no me la como con gusto Pero... Bueno amigos Hemos llegado A la primera cera Mi cosa despedida Bueno, 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 bueno Espero que te haya gustado Muchisísimo este video Aquí están mis redes Ya me sale Bueno, eh... Por favor, regalame un like Si te gustó este video Si no te gustó Puedes también regalar un like Eh... No olvides tampoco suscribirte Aquí en la particitada De abajo del video O aquí te dejaré también Un botón para que lo hagas Es muy sencillo Solo le picas ahí Te deja un link Y te suscribes Subo video cada miércoles Chao, pues que estén bien